Hola, Sebastián. Encantada de verte otra vez. Hola, Amelia. Algo me dice que esta no va a ser la última vez que vayamos a coincidir, ¿no? Eso parece, sí. La verdad que tenía ganas de conocerte. Me han hablado mucho de ti. ¿Y quién te ha hablado de mí? Mi tío Sebas. Te tiene en gran estima. Ya. ¿Y solo tu tío Sebas te ha hablado de mí? Sí, sí, solo él. Ya. Sé que eres una persona muy apreciada en la familia Gómez. Sí, yo también les aprecio muchísimo. Sí, sé de lo que hablas. A mí me recibieron con los brazos abiertos. Es que lo hacen con todo el mundo. Todos los que llegan nuevos por el barrio. ¿Y Luisita no te ha hablado de mí? Pues no. No, no, la verdad es que no. Es curioso. Ahora soy una persona muy importante en su vida. Bueno, normal. Los amigos son muy importantes para ella. Aunque no tanto como la persona que ha estado a su lado todo este tiempo. Hola. 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 ¿Y esas flores? A ver, chicos, yo sé que esta situación es un poco complicada, pero... de verdad que es difícil para los tres. Luisita, ¿podemos hablar a solas tú y yo, por favor? Sí, eso mismo iba a pedirte yo. Chicos, es que... Creo que... Bueno, que hablaré con vosotros cuando... Cuando me sienta preparada. Y, por favor, os pido que respetéis el tiempo y el espacio que os he pedido a cada uno. Claro. Bueno. Bueno. ¡Gracias!